Y la cultura quiere decir una infinidad de cosas, pero yo diría lugares que son importantes, como era la vida cuando era mi niño, con sus padres, si vivían en una granja, ¿qué hacían entonces y ahora? Tal vez es un poco distinto, ¿cómo se divierten? ¿Cómo ganan el pan del día? O sea, toda la vida, la ontología, diría. ¿Cómo es ser un ecuatoriano, lacungueño, rumipambeño, o también como experiencias, lo que se acuerda? Bueno, yo puedo narrar parte de mi infancia, yo nací de Salcedo hacia la parte oriental, 12 kilómetros, que está a 3100 metros de altura sobre el nivel del mar, no, ahí fue mi primera infancia, ahí me crié porque mis padres, mis padres, tenían una propiedad tierras ahí. Después de eso me había creado lógicamente con los trabajadores, con las trabajadoras, las que prestaban la ayuda, el trabajo y la granja, en el terreno. Después ya cuando era de estudio, bajé a Salcedo, nos bajamos a Salcedo para recibir la instrucción primaria. Muchas veces lo hacíamos desde allá, 12 kilómetros a pie. 12 kilómetros por día, cada día, 12, y 12, 24, 12 en la bajada de la mañana y 12 de subida a la tarde. Subida. Y muchas veces cuando subíamos en la tarde, había mucha lluvia, unos aguaceos. ¿Pero ahí con el camino bien pavimentado? Ah, porque el camino era barro, tierra, resbaloso, uno se caía, se golpeaba. ¿Pero en caballo? No, a pie también lo hacíamos, a pie, muy poco a caballo, muy poco. A pie, porque habíamos un grupo de niños que bajaban de arriba a la escuela de Salcedo, bajamos de palabra. ¿Y a qué hora salieron? Salíamos a las 5 y media de la mañana. O sea, ya en la oscuridad. Sí, para llegar a las 8 a la escuela. Tarde salíamos a las 4 de la escuela y subíamos y llegábamos a las 6, 6 y media, cuando llovía, cuando no llovía. Pero éramos un grupo de galines, de chicos, que bajábamos jugando, jugando, haciendo maldades, matando a los... con la resortera, bajando a los pájaros, pegando a los pelos y había, bueno, hasta ahora hay, el cabullo, ¿conoces el cabullo? ¿Una planta? Sí, el cabullo. Es un capto, ¿no? Es espino. Sí, pero es un cabullo. Y en ese cabullo, en el tronco de ese cabullo, hacían, hacían un hueco la gente y salía un dulce. Un dulce, pero hasta ahora hay. Que se llamaba mishki de cabullo. Y eso, con eso la gente, los indígenas, preparaban la comida, el arroz de semana. Muy sano. Muy sano y todo. Hasta ahora venden poquines. Pero nosotros, como de niños, éramos tan malos, bajábamos, horiganzos, pegando a los... ¡Qué cochino! ¡Qué horroroso! Hasta, hasta las mujeres, las mujeres, sentábamos cerca al, al hueco del dulce cabullo y se pegaban. Y hacíamos el concurso, el concurso de cuántos cabullos vean cada uno. Y cada cual corría más para ganar a los huecos. Porque era todo el camino el cabullo. No. Y eso como cosa, como anécdota de lo que pasábamos de ellos. No. Y en vacaciones, nos dedicábamos a salir a las quebradas, a los quebradas, a seguir a los pájaros, a seguir guatando pájaros, a las tórtoras, o sea, esas... ¡Hallo! Sí. Sí.